¡Esto es robo que le hay que botar ya! ¡Y en el bicho! ¡A desglosar! ¡Esto es robo que le hay que botar ya! ¡Esto es robo que le hay que botar ya! ¡Se prepara rápidamente el bicho! ¡Alejate! 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 ¡Lolv ¡Está listo Chihuahua! ¡Está listo Chihuahua! vamos a ver vamos a jalar alentando su máquina esta es DJ Adi, siéntate, yo te estaba en esta vamos a dejar un paso para tu casa siéntate, no hay que dejar de ver dándole la puerta con botita para ti ok chichón 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 ¡Aquí se me llega! ¡Aquí se me llega a la regresar! ¡Vamos a levantarnos bien a la derecha de 25! ¡Vamos a hacerlo pero tres yo me tengo la mansión! ¡También paramos el dicho! ¡Ara chicho va! ¡Se está en la chicha de alma! ¡Abre el tren para allá! ¡Papá! ¡Papá, papá! Llega la cruz a la vez, el primer cruce por parte de bichos, que rápidamente se acomodan. Vamos a ver. Quiero hacer un pequeño cruce a la mañana. ¡Ahhh! ¿Tienes miedo? No tengo miedo. ¡Pero la gente tirada! Vamos a ayudarle. Espérame, espérame aquí.